Cada que iba a Texcoco se me antojaba comer unos mariscos que se encuentran en el mercado. Así que el día de hoy se me antojaron y me lancé para allá. Agarré Metrobús, llegué a la Tapo, compré mi boleto, me costó 60 pesitos y llegué a la ciudad de Texcoco. Ya en el mercado se me antojó comprarme una agüita de Jamaica en este puesto. Ahí la estoy probando y para mi gusto estaba demasiado dulce. Luego resulta, resalta y acontece que al lugar donde iba lo estaban remodelando. Así que una persona me dio la indicación de dónde se encontraban actualmente. Y es este lugar que se llama La Pequeña de Pepe el Pescador. Es un lugar que al parecer adaptaron en el patio de una casa, muy agradable por cierto. Me dieron mesa de inmediato, ahí estoy viendo qué comer. Llevaba demasiada hambre. Este es el servicio de salsas. Había una salsa macha que estaba muy buena y picaba bastante. Para empezar me pedí una empanada de camarón. Así es como lucía. Creo que le hacía falta producto. A esa le puse mayonesa, katsu y salsa huichol. La probamos y la verdad bandita, la masa estaba muy dura. Luego le siguió un torito, que es un taco con un chile relleno de camarones y tocino. Con su cebolla, lechuga y jitomate. Muy bien presentado el taco. A ese le puse la salsa macha y su limón. Y va para adentro. No hombre, una chulada. Para finalizar, un coctel chico de camarón y de ostiones. Con su salsa preparada, su aguacate y su verdura. Muy bien servido el coctel. Probamos y al coctel también le damos su like. Estos coctelitos van muy bien con una tostada salada. También venden más cosas. Ahí les muestro un taco de pescaditos y una tostada de ceviche. Que iban pasando y le pedí permiso a la mesera que me dejara grabárselos. Por cierto, me comentó que ya se iban a establecer en este lugar. El servicio me pareció bueno. Eso fue lo que pagué en total. Y pues ahí está bandita. Si van a Texcoco o son de Texcoco. Ahí está la opción. Ah, por cierto. Síganme en mi Instagram. Ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores.